Hola amigos, esta es mi colección de vinilos de Julio Iglesias. No ha sido fácil, hay algunos títulos, ahí hay cuatro vinilos sin sus carátulas originales y ese me costó conseguirlo, lo tuve que encargar a Colombia, la carretera. Esto de aquí, el uno, es un disco que tiene un disco compacto y un DVD y los otros tres son discos dobles. Estos son unos libritos, cada librito son 15, tiene un disco compacto. Ese es un video de un concierto en España en el año 81 y ese es un DVD también, ese es un DVD en vivo en Jerusalén. Después le siguen otros, calor. Hay ediciones japonesas, las ediciones japonesas tienen las letras japonesas, pero son ediciones en español. Hay también discos en francés. Ay, qué álbum ese de Niña Mujer. Emociones. Y por acá tenemos... Este es el último, última recomendación producida en Holanda y grabada en Estados Unidos en 2018. Wendor Line. Tema que nunca más canto en vivo, debe ser de un amor que tuvo por ahí. América, un disco extraordinario. Este es doble también. Así que eso, quería compartirlo con ustedes. Mi colección de Julio Iglesias. Y para los que no me conocen en video, este soy yo. Nada... Nada especial. Fue un fanático de Julio desde... Desde que lo vi en el año 69, yo debo haber estado muy chiquitito, sí. Tres años de edad, febrero. Con la vida así igual en la Quinta Vergara, pero... Hay trazos en mi mente y después, bueno, lo vi cuando siguió viniendo, pero yo me acuerdo que... Me reencanté con él en el 96, cuando lanzó la carretera. Ahí empecé a escucharlo de nuevo y de ahí vino todo esto de comprar discos. Que estén muy bien, chavos. En cualquier parte del mundo hay personas que somos seguidores de Julio Iglesias. Él mismo dice que él no canta, que él interpreta. Así que lo de que digan... No, si no canta... Bueno, él mismo lo ha dicho. Él mismo ha dicho que recién está empezando a aprender. Sin embargo, ha vendido más de 300 millones de discos, sin contar las descargas en Spotify, las descargas en otro tipo de sistemas de música. Las visualizaciones en YouTube, que son una cantidad enorme, uno de los artistas que más duetos ha hecho en la vida. Así es que, bueno, ahí estamos. Esos son los precedentes que está dejando para la posteridad. Nuestro amigo que hace poquito, esto está siendo grabado el 28 de septiembre, el 23 cumplió 78 años. Algunos dicen, no, que está viejo Julio Iglesias. Bueno, todos vamos a envejecer, pues eso es una ley natural. Y si tiene menos voz, por algo es, porque está envejeciendo. Pero el legado es el legado. Y si viene de nuevo, yo voy a ir a aplaudirlo igual. Lo pude conocer en 2004, el 10 de abril, sábado santo. En una conferencia en el Hotel O'Higgins en Villa del Mar. Después lo vi en vivo en 2007, en Arena Santiago. 2009, 2013, 2019, 2018, perdón. Y hay una fecha que me falta. 2007, 2009, 2013, 2018. Y me parece que es 2017. Sí, puede ser. El 2 de abril de 2009, el primero de abril fue el concierto, pero como a la una de la madrugada del día 2, tuve la oportunidad de estar con él en un después del show. 10 minutos, fue emocionante, alto, alto, muy alto. O sea, más alto que yo, no es que sea tan alto. Conversamos un poquito, yo le llevaba un regalo que era una cinta grabada por Pablo Neruda, porque él es fanático de Pablo Neruda, en Radio Recreo de Villa del Mar. Y esa cinta no me la aceptó, porque me dijo, esta cinta es de tu tierra, de tus hijos, de tu pachamama, de tu origen. Esto es tuyo, no lo deis a un desconocido. Y bueno, palabra de un grande, ¿qué le iba a decir yo? Así es que fue un grato momento, de lo cual hay una fotografía que la voy a dejar para que la vean al final de esto que quise compartir con los seguidores de julio, que somos muchos en el mundo. Así es que un abrazo y que estés muy bien. Y la vida sigue igual.